Bueno, en este momento toma importancia, digamos, el tema de la vacunación antiripal. Ya vamos terminando o acercándonos al primer mes de campaña de vacunación antiripal. Este año se planteó hacer francamente escalonado el inicio de la vacunación, es decir, ir empezando por pequeños grupos, ir extendiendo al siguiente, un poco en función de la disponibilidad de vacunas, y bueno, siguiendo los alineamientos que nos proponían desde la región sanitaria. Ya a esta altura podemos decir que está habilitada la vacunación para todos los grupos priorizados, que son embarazadas, niños entre 6 meses y 24 meses, mayores de 65 años, todos estos sin requerimiento de orden médica, y bueno, y haremos esta semana también la vacunación de las personas que tienen entre 12 y 64 años con factores de riesgo. La verdad es que la demanda ha sido muy alta, así que llegan y casi que desaparecen. De hecho, hoy, puntualmente, en la gran mayoría de los vacunatorios de las distintas localidades, hay muchas de las vacunas que están en faltante. Estamos esperando una recepción en la mañana de hoy, que se distribuirá para mañana, así que la idea es que en el transcurso de la tarde mañana y del lunes ya se restituya la disponibilidad de vacunas. Pero bueno, lo que sí es importante decirle a la gente, que vacunas va a haber, siempre se entregan, y de hecho siempre terminan como sobrando, por decirlo de una manera. El tema es que, bueno, ahora que nos agarró el frío, que este año la circulación de antiripal fue más precoz, entonces hay mucha demanda. El acceso a la vacunación es libre y espontáneo en todos los vacunatorios, respetando los horarios de cada uno de los vacunatorios. Y bueno, siempre es una oportunidad para aprovechar y ver, muchas de las personas que tienen que vacunarse con antiripal, también se vacunan contra la neumonía, o eventualmente completar calendario de vacunación, eso poniendo especialmente foco en los menores de dos años que tienen un calendario de vacunación bastante extenso.